Martínez quiere darle la victoria a su equipo, pero el tiempo se acaba. Quedan nueve segundos. ¡Tira! ¡Sale de la zona! El público se pone en pie. Hay una fuerte presión defensiva, pero la joven estrella logra evitarla. ¡Se la pasa Luca! ¡Luca se la vuelve a pasar! ¿Puede? ¿Qué? ¡Luca se la vuelve a pasar! ¡Dale el boss! ¡Da un paso atrás, se tira un triple! ¡Y lo mete! ¡Bum! ¡Martínez lo ha vuelto a hacer! ¡Bum! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal!